Bueno muchachos, aquí tenemos el video completo, mire, impresionante la seguridad que le tiene a esta casa, aparte que tiene chapa ya el N87, mire, y esta lámina es gruesa, yo creo que sacaron un bocado como un cuadro, o de pronto el cuadro que cubre la platina de seguridad, y la soldaron, la amacillaron y no se ve, mire, el cilindro va dentro de otro cilindro como estilo buje, mire, si, para que se sostenga un poquito sobresalido para que no vaya a cabecear y se vaya a ir por el medio de la puerta y quede adentro de la lámina, mire, parecido a la chapa sisa, a la chapa sisa que ellas vienen con un buje así y ella viene de una vez amarrada a la tapa, Ahorita les voy a mostrar, ahorita yo pensando aquí, esto hubiese salido directamente con la tapa, mire, mire el buje que le hicieron, o sea, eso le hicieron un trabajo, pues por lo menos nada más hacer ese buje o conseguirlo en la medida exacta, pues eso ya tiene harto trabajo, no? Mira, ahí está el puro huequito allá adelante, o sea, ya no hay forma como a veces palanquean los cilindros por fuera y luego los cogen y comienzan y bueno, eso le dañan la boca donde le encaja, dañan la puerta, la tuercen, la hunden, la bueno, con tal de volar el cilindro externo para poder abrir la chapa, pero mire, mire que curioso, que bueno, que chévere este mecanismo, la verdad, claro, un poco engorroso para hacerlo, Si, hay que hacer ese buje exacto y la medida, que no quede todo adentro, sino que pegue aquí a la lámina, mire, 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 y de paso lo dejaron al revés, pero bueno, que pegue a la lámina y por la parte de atrás, que hay un poquito sobresalido el buje, mire, mire, si ven, no importa el largo del cilindro, pero que el buje no entre completo, porque entonces se va a ir por el orificio, mire, y va en este, en este punto de aquí, entonces voy a bajarla, bueno, ya la bajé, voy a desarmar, voy a cambiar guardas y ya le muestro la colocada, aquí para armarla, lo primero que voy a hacer es asegurarme y voy a ponerle una llave aquí al cilindro, porque ahorita me intento como cabecear de pronto hacia la parte de abajo y me da, me da vaina que pronto se me vaya el, todo esto por el, por el intermedio de la puerta y queda adentro, entonces le voy a poner esta llave para que evite que, eso me sucede y con eso me mantiene, pues apuntando bien a donde va a quedar el manejo de la llave, mire, ya lo coloqué, muchachos, mire, coloqué la tapa, está bien apretada, perdón, la voy a apretar, pensé que ya la había apretado, voy a apretarla bien, aquí tengo que poner unos remaches, porque esta tapa es la que prácticamente sostiene el cilindro, ¿saben por qué? ya les voy a mostrar por qué, mire, voy a sacar la llave, y miren, yo saco la tapa, esta tapa de la chapa, espérense tantico, porque es que allá el buje ese tiene como un cachito ahí que le dejaron de soldadura y no se lo quitaron, entonces aquí lo sacamos, y miren muchachos, mire, queda todo adherido y pegado, mire, igual como la chapa sisa, como la chapa que aquí le llamamos chapa candado, la chapa sisa le llaman la diente perro en Venezuela, los colegas venezolanos entienden, la diente perro viene así, viene, viene el cilindro pegado y el cilindro trae un buje, mire, bueno el sistema, vamos a colocarlo y entonces vamos a instalar la chapa, muchachos, bueno, y aquí están los remaches, mire, el remache del grueso, yo uso un remache que es industrial, él es duro para remacharlo, pero así como es duro, él ahí queda también fuerte, fuerte, bien agarrado, tiene que ser porque en este caso esta tapa es la que sostiene todo, prácticamente todo.